ni enemigos, ni policías. Víctor Casillas. Chacorta. ¿Te acuerdas, carnal? ¿Cuánto trabajo me costó aprender a leer? Y tú siempre me echabas carrilla que porque me iba a estudiar con el Letrudo todos los días, pues el vato me estaba enseñando a leer, pues. ¿Qué pasó, Letrudo? ¿No vienes a jugar con nosotros? ¿Cuántos días vengo que me enseñes a leer, Letrudo? Vamos, Chacorta. Ah, carnal, amé. Éramos el equipo perfecto. La mancuerna perfecta, carnal. Todos nos la apelé. Aunque tú siempre me llevabas la contraria, carnal, pero pues... Digo, la mayoría de las veces tenías razón, ¿no? Pues ya te dejé gente de seguridad por todo el rancho. Ahora mismo me voy a Jalapa al DF que tengo unos asentillos por allá. Y de ahí pues me voy a Sinaloa porque pues tengo que atender mi ganadito. Ya, ya, y esa morrita te trae bien agarrado de aquellito, ¿no? Mira, te trae cacheteando las banquetas. Qué bonito, hombre. Pues pa' qué te digo que no, sí, sí, hombre. ¿Y cómo te fue por allá? Pues bien, bien. Ahí le estoy echando la mano a Irmita con unos asuntos, unos pendientes. Irmita. Mírala, 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 mírala. Oye, ¿eso en serio o no o qué? Pues hasta se la presenté a mi mamá. No me digas. Ah, felicidades, hombre. Me da mucho gusto. No, espérate, espérate, espérate. Ahí te va el innombrable, de entrada. ¿El innombrable? ¿Quién es el innombrable? Ay, Matilde. ¿La Matilde? Sí. Ahí estaba la pobre, mira, se le cayó la quijada cuando me vio entrar con la Irmita, hombre. Venga, morra. Mira, carnal, ahí sí te digo que te equivocaste con esta morra. Esa morra te hizo tanto mal que mira hasta dónde te trajo. No te va a gustar mucho la decisión que voy a tomar, pero pues no me queda de otra. Tú tranquilo, yo nervioso. Te juro por esta. Pero yo lo voy a arreglar. Vas a ver que sí, carnal. Vas a ver que sí.